Hola amigos, tu canal favorito, yo soy Melier, tu sommelier, aquí estoy, de vuelta, prometí que les iba a actualizar porque había estado fuera, ya ven que teníamos como mucho ritmo aquí en el canal y todo esto, pero que creen, tuve un accidente, no choqué, me chocaron y al hospital terminé, entonces me golpeó un poco la cabeza y todo esto, estoy en rehabilitación, pero pues mayo es un mes con mucho trabajo, con un niño de dos años no se puede descansar y con una tienda de vinos, repleta de vino, pues menos, además de que alcancé a pedir etiquetas nuevas, me llegaron añadas nuevas para toda esta época que viene, así que esa es la energía que yo necesitaba, andar otra vez en ritmo y habiendo dicho eso, estoy súper agradecida por toda la gente que estuvo preguntándome que si yo no andaba, que si no había subido videos y bueno, esa fue la razón, ahora sí, entramos en materia. Día del padre Oigan, floreías el 10 de mayo, llenas, todo mundo regalándole flores a la mamá y que esto y que el otro y que vamos a comer y hay que juntarnos y el día del padre, que tanto lo celebramos, oigan, hay que celebrarlo más, hay que regalar cosas para disfrutar y no hay nada mejor para disfrutar que una buena comida y obviamente esa buena comida debe haber vino, a mí me encanta cuando se juntan, por ejemplo, que hacen mucho marisco, o en las tardes y que hacen sus asados, sus carnitas asadas y la gente se reúne, entonces pensando en los diferentes estilos, vamos a decir, de reuniones que ustedes puedan hacer para celebrar o el tipo de regalo que pudieran dar, hicimos varias selecciones, selecciones de qué? Yo aquí puse una selección de un vino de nuevo mundo y un vino de viejo mundo, nuevo mundo, viejo mundo, nuevo mundo, viejo mundo, ¿por qué? Porque lo que yo estaba buscando es que ustedes pudieran probar de una u otra forma, como vinos de dos regiones totalmente diferentes, pero que además pudieran quedar con ciertos paladares. ¿Para qué paladares son estas tres primeras selecciones? Para ustedes que lo que quieren es pasárselo bien, cero complicado, vinos frescos, vinos jóvenes, añadas recientes y veamos esto, vino grillo de Venecia, de Italia, fresco, platicador, fácil de abrir, una D.O.C. súper famosa y que a todo el mundo le encanta. En las clases yo les digo, acuérdate, Pepe Grillo, cuando haces la playa pide vino grillo, Pepe Grillo, no se te olvide, ese es el vino ideal para el verano, para comenzar tu tarde, no tienes que estar comiendo, entonces tú vas a hacer una reunión, arrancas con este bien frío, se juntan ahí en casa, este vinito va a ser el primero para arrancar esta velada, y ya con la comida te recomiendo este, que es un 2020, un Malbec, joven, fácil de tomar, increíble, Doña Paula Danzante, les voy a dejar el link de este específico, ¿ok? Ahora, este, que saben que son de mis favoritos, algo muy estilo, en frescura, en facilidad de tomar, viño verde de Portugal, a mí me encanta Portugal, me encanta la franqueza, la frescura, la jovialidad de sus vinos, y este, que es gradación alcohólica menor, con un poquito de aguja, queda increíble de nuevo, como para arrancar la comida, y ya, pues para poder acompañar sus alimentos, puse la línea tinto, que es el de la casa, ya saben que es nuestro vino, y este, este tinto siempre gusta, ¿a quién? Al que no toma vino, le va a gustar esa copita, al que ya toma vino, y quiere como probar nuevas mezclas, le va a encantar, y a ti que tomas vino, va a ser como este vino casual, le decís, hey, qué buena onda, un buen vino tinto para comenzar, y después pueden venir más. Esta, que es una botella que ha volado aquí en la tienda, en el restaurante, un día hicimos una capacitación aquí con nuestro equipo, les encantó, y es lo que más venden. Nuevo mundo, viejo mundo, puse un vino tinto protocolo, este de Castilla, que es súper fácil de tomar, que a la gente le encanta siempre probar como que algo de España, siempre le van a gustando como indagar, y en muchos blogs he estado viendo que la gente lo prueba, y lo califican como un súper buen vino, bonito y barato. Y este misterio que les platicaba de Finca Blitzman, ¿por qué gusta tanto? Déjenme les cuento que, en complejidad es muy ligero, en taninos es muy ligero, en cuerpo es medio, en frutalidad es muy alto, y en madera es mínimo, pero trae un ligero toque de azúcar residual. ¿Eso qué es? No es que se le agregue dulzor o una azúcar añadida, como puede llegar a ser en varios otros vinos, sino que es de la misma frutuosa, del mismo, de la misma uva con la que se elaboró el vino. Antes de terminar todo el desenvolvimiento y que se vuelvan alcohol, ahí lo paran, para que tú puedas tener un toque. Entonces a la gente le ha fascinado, porque siempre está esta pregunta de, oye, quiero un vinito, ya sabes, como no tan seco, o quiero un vinito como ligeramente dulce, pero quiero un vino tinto de verdad, no quiero algo que sea como un cóctel, o estos que ya saben cuáles son, que casi, mucha gente por eso se empieza, pero que poco a poco pueden ir mirando a este tipo de vinos. Así que, para ti que buscas algo ligero, ligeramente dulce, súper fácil de tomarte, pues estos dos tintos que te pueden encantar. Y aquí puse una selección para el papá, que ya sabes que es más conocedor, por si quieres dar un buen regalo, tu suegro, ya sabes, quedar bien. Este kit trae nuevo mundo, viejo mundo, nuevo mundo, nuestro vino, la tienda roja, un Cabernet Franc, con más de 12 meses de barrique roble francés, muy marcada la madera, esto fue pensado como en esta gente que busca como un vino más estructurado, y que por cierto, el Día de las Madres fue un vino que se gustó mucho, porque pedían ya sabes, como más cocina, más cortes, más salseados, y queda increíble, ¿no?, por la estructura del vino. Y López Cristóbal, que también es uno de nuestros best values y de los más famosos del año pasado, esta ya es la añada nueva, un roble de Rivera del Duero que a todo mundo le va a encantar, y la verdad es que yo para reuniones en mi casa siempre llevo este vino y es como, quedó súper bien. Y tenemos dos formatos diferentes, dos formatos nuevos, formato es el tamaño, y estos formatos es de un vino de Argentina, un vino de Guamalbec, totalmente joven, eso quiere decir que no tiene absolutamente nada de barrica, y es una botella de 1,125 mililitros, o sea, un litro 100, 125, y la verdad es que está padrísima, a mí me encanta llevarla en el restaurante y de que, por ejemplo, les llevo dos opciones, mira, tengo esta botella de España y tengo esta otra, prácticamente por el mismo precio, y esta trae casi el doble, ¡ay! pues ya me quedo con esto, ¿no? Entonces, este formato está padrísimo, te salen prácticamente de 7, 8 copas, si estás buscando por si vas a tener el evento más grande, si vas a tener una reunión de amigos, si vas a tener tu civil, tu boda, este vino es lo que más vendemos para eventos, porque precio y calidad es muy bueno por la frutalidad, y además por el tamaño que a todo el mundo le encanta, como llama la atención. Y hablando de formatos grandes, también tenemos una Magnum, que esta creo que es totalmente de mis últimas adquisiciones, que más aprecio, porque es un Clos de los 7, ya sabes, Michel Roland, Argentina, una mezcla bordelesa, donde predomina más el Malbec, que es garantía y habla por sí solo, y Clos de los 7 viene en la presentación Magnum, que es litro y medio, normalmente las uvas, bueno, con todo ese proceso normal de fermentación, se pasan a una botella de 750, pero cuando pasa una botella de 1500 es un añejamiento muchísimo más interesante y más tranquilo, porque el contacto que tiene del vino con el oxígeno de aquí, en esta área, es menor. Entonces, a mí me gusta mucho cómo van, vamos a decir que pasando los años, por estos formatos, iniciarían las de Champagne, son increíbles en formatos Magnum. Esta es como el súper regalo que lo pusimos individual para que tú lo puedas entregar, regalar y disfrutar, es un gran, gran regalo, es un gran regalo. Esta es una opción que te digo, cómprate dos, tres, te va a encantar el precio que te voy a poner aquí, es una súper, súper buena opción. Y todos estos son como pensados, te digo, en las reuniones que vas a hacer, que vas a compartir y depende mucho del gusto. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta más Argentina? ¿Te gusta más México? ¿Te gusta más España? ¿Te gusta más vinos más estructurados? ¿Qué es lo que buscas? Hay opciones para todos, pero acuérdate de celebrar a papá. Acuérdate de regalarle algo para poder compartir con él. Y te lo prometo que no hay mejor regalo que una copa de vino tinto compartida por los dos, porque te va a dar una plática increíble. Y los momentos como esos son los que no se olvidan. Si algo me ha encantado a mí del mundo del servicio y por lo que yo elegí dedicarme al restaurante, dedicarme a atender las mesas, es porque no hay mejor gozadera que ver una mesa, familia o amigos disfrutando, chocando las copas. Son como en la memoria. Y te lo prometo que si tú tomas alguno de estos vinos con tu papá, va a ser como, este vino me va a tomar con papá. Y está increíble. Así que disfruten. Si algo bueno nos dejó la pandemia es que se aumentó el consumo del vino y que todavía los que ya cocinábamos, cocinábamos más. Y los que cocinaban poquito, se pusieron a disfrutar del arte del buen vivir. Yo somelier, tú somelier. Si tienes alguna duda, por favor, sobre cualquiera de estos vinos, o cualquier duda sobre la tienda roja, escríbeme a mi Instagram de yo somelier o de Grecia Guerrero T y por ahí te voy a ayudar a resolver cualquier duda que tengas.